La ciudad de Alicante se sumará a los bonos consumo navideño puestos en marcha por la Diputación de Alicante y la Cámara de Comercio, con el objetivo de aliviar el bolsillo de los ciudadanos de cara a las compras de Navidad. Los bonos de comercio yo creo que ha sido un éxito. Este tipo de campañas lo que hacen es también ayudar a que esas familias que lo están pasando mal puedan acceder y tener una Navidad más aceptable. El Ayuntamiento de Alicante dispondrá de cerca de 720.000 bonos consumo, lo que se traduce en cerca de un millón y medio de euros. Luis Barcala, alcalde de Alicante, ha agradecido tanto a la Diputación como a la Cámara de Comercio de Alicante su disposición en todo momento y asegura que gracias a estos bonos han podido cumplir todos sus objetivos. Al final, este tipo de bonos que están poniendo en circulación, en este caso estamos hablando de 720.000, es decir, que van a ser un millón y medio de euros lo que efectivamente se va a mover en consumo para la campaña de Navidad, se convierte absolutamente en imprescindible. La Diputación de Alicante alcanza con esta nueva iniciativa la cifra de 18 millones de euros en inversión para este tipo de ayudas a los consumidores y comercios. Carlos Mazón ha explicado que aún pueden sumarse a esta iniciativa los ayuntamientos que lo deseen. Y de nuevo, el Ayuntamiento de Alicante es el primero en ponerse en marcha, quiero decir que son 114 ayuntamientos y hemos dado una prórroga de cinco días para que algunos ayuntamientos más puedan preparar el papeleo. Estamos trabajando contra reloj, pero merecía la pena poner en marcha esta acción exprés. Desde la Diputación y la Cámara de Comercio celebran el éxito de las anteriores ediciones y aseguran que esta iniciativa ha ayudado a mantener las persianas abiertas. Quiero pensar que es muy válida, habrá personas que son muy beneficiadas con estas iniciativas locales, me parece bien. Por lo que me dicen mis amigos les ha venido bien, pero es que no tengo yo, no los he utilizado y no sé cómo van tampoco, vamos, que les ha debido ir bien porque han comprado alguna cosa que les ha salido muy bien de precio porque les ha costado menos de lo que les costaba. Sí, claro, por supuesto, para comprar navideñas precisamente con mi hermana que estaba aquí hace un momento ya lo tenemos previsto precisamente. Ya lo utilicé una vez y está muy bien porque fomenta el consumo aquí entre los locales de Alicante donde la gente pueda salir, pueda comprar también productos de aquí y para el pequeño comercio, es muy interesante. Los bonos en la ciudad de Alicante se podrán adquirir desde el 5 de diciembre y serán canjeables hasta el 22 de diciembre.